Y yo estaba pensando, wow, pero Dios, ¿eh? Hay muchas cosas. Todo es de él. Y yo estaba pensando, ¿qué podemos dar a Dios? Y bueno, para mí, yo no quería entrar en algo, como para todo, algo que no quería. Pero muy interesante decirle de Dios, Él quiere las cosas que no queremos. Él quiere que le demos nuestra carta, que tenemos depresión, que tenemos pecado. Él quiere recibir todas estas cosas de nosotros. Las cosas que nos mantienen. Él quiere recibir esas cosas. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.